Y me acompaña Jorge Torregrosa, él es miembro del Partido Cambio Democrático. Ayer, pues, junta directiva en pleno para recibir esa postulación de Ricardo Martinelli. Bienvenido, Jorge. Buenos días a todos y todos. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Y bueno, sí, una fiesta electoral se vivió el día de ayer en la sede del Partido Cambio Democrático, en donde en pleno la junta directiva decidió postular a la alcaldía de Panamá, al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, compañero de fórmula al diputado Cheo Galvez. Creo que fue un acto multitudinario en donde hubo la participación en unidad de diferentes dirigentes políticos que estuvieron acompañando a la señora Marta, también Martinelli, que estuvo presente. Estuvo también el candidato presidencial del partido, Rómulo Rux, en el cual hicieron un mensaje al país, un mensaje de unidad, un mensaje, más que nada, en donde se fortalece el Partido Cambio Democrático. Considero que la figura de Ricardo Martinelli fortalece la oferta electoral del Partido Cambio Democrático, teniendo en consideración de que él pudo haber optado por las otras opciones, él ya había completado, sobrepasado las firmas por la libre postulación, pero haciendo y pensando más que todo en el país, en el pueblo, y darle mejores días, se decide entonces la postulación por parte del Partido Cambio Democrático. Esto obviamente es una postulación para buscar el que es el segundo puesto de elección más importante que va a juego el 5 de mayo. Claro, es un puesto clave, teniendo en consideración, como bien lo mencionas, que es el segundo puesto a nivel nacional más importante. Ricardo Martinelli tiene una visión de país, en el sentido de que no solamente para postularse dentro de su propio partido, sino también acompañando la fórmula y apoyando la fórmula con Rómulo Rux, para que juntos le den mejores días al país. Ya lo demostraron, ya Rómulo formó parte del equipo de gobierno de Ricardo Martinelli, siendo secretario de Metas y siendo canciller, ahora juntos en esta nueva travesía política para devolverle a Panamá más seguridad, más educación, que haya una mejor economía a la cual todos los panameños estamos añorando. Así es. La gran pregunta es, ¿se lograron sanar las heridas que dejaron estos procesos, sobre todo en la directiva del año pasado? Son procesos naturales. Yo creo que aquí en esta misma silla, en su momento, algunos que no compartíamos la visión en su momento con Rómulo Rux, como todo partido político y con un proyecto de país, nos hemos enfocado en su candidatura y en la candidatura ahora de Ricardo Martinelli para llevar mejores días al país. Creo que es natural estos procesos dentro de los partidos políticos y creo que el nuestro no escapaba de esa realidad. Una vez haber llegado a puntos de consenso y de que poder llevar a unidad a un solo candidato, y como lo habíamos dicho en muchas ocasiones, si Rómulo Rux iba a ser el candidato por elección a la presidencia de la República, nos tocaba a nosotros y a todos los demás apoyar esa propuesta. Creo que es natural, somos los partidos políticos, no son conventos de monjas, tiene que haber diferencias y diferentes corrientes de opinión y creo que hemos llegado finalmente a un punto en que debemos empezar a caminar juntos en unidad y llevar a Ricardo Martinelli y a Rómulo Rux a Puerto Seguro. Ayer yo creo que fue el primer evento que parecía de campaña política, pero esta ha sido una campaña con ese para y sigue, para y sigue es como muy subgéneris, donde queda todo como en pausa para el próximo evento, otra pausa, y así nos vamos ahí hasta el 1 de marzo. Creo que esto es consecuencia de las reformas electorales, en que los tiempos a veces, como dices tú, hay como especie de una parapolítica, sin embargo, creo que es todo un proceso normal que están viviendo todos los partidos políticos y ahora no es hasta prácticamente el lunes de carnaval, marzo, que inicia nuevamente la contienda electoral y por dos meses. Creo que los tiempos son muy cortos para realmente llevar una propuesta al país. Bueno, el candidato Rómulo Rux ha estado caminando durante más de cinco años y llevando un mensaje de unidad y es lo que estamos esperando, que finalmente podamos ofertarle al país un plan de gobierno que le va a ofrecer lo que le ha ofrecido durante los cinco años de gobierno de Ricardo Martinelli, un país con justicia social, crecimiento económico. Y paz. Y paz, que es lo que todos añoramos después de un desgobierno. Después del desastre. Así es. Así es. Jorge Torregrosa, miembro de Cambio Democrático. ¡Gracias!